Porque somos valientes Porque la vida enseña palos No vivimos del aire Pero es que no somos malos Ay, no malos Solo se dan cuenta de lo malo Y no ven que nos criamos en el barro Y por mucho que les duela Vamos a seguir luchando Donde yo vivo Por la noche no se enciende la farola Que los niños aquí nunca tienen hora Y que salen pa' la calle Cuando la luna se asoma Se juega la arena Que respeto aquí se gana con respeto Pero siempre está marcado por el dinero Guardando mis espaldas Pa' que no me lleven preso Y pa' olvidarme de lo malo Yo me cojo a mi caballo Que yo me marcho del barrio Me voy galopando Y pa' olvidarme de lo malo Yo me cojo a mi caballo Que yo me marcho del barrio Me voy galopando Que somos valientes porque la vida enseña palos No vivimos del aire Pero es que no somos malos Hay los malos Solo se dan cuenta de lo malo Y no ven que nos criamos en el barrio Y por mucho que les duele Vamos a seguir luchando ¿Dónde he nacido? Mala fama la que tiene mi familia Pero tienen que pensar en lo que harían Si en la casa no hay dinero Si en la casa no hay dinero Y la nevera está vacía Que somos buenos Que llevamos toda la vida trabajando Y que siempre hemos estado señalados Pero nadie en esta vida estará libre de pecado Y pa' olvidarme de la ruina Yo canto por bulería Canto de noche y de día Y hasta que se me olvida Y pa' olvidarme de la ruina Yo canto por bulería Yo canto de noche y de día Y hasta que se me olvida Que somos valientes Porque la vida enseña palos No vivimos del aire Pero es que no somos malos Hay los malos Solo se dan cuenta de lo malo Y no ven que nos criamos en el barrio Y por mucho que les duela Vamos a seguir luchando Que somos valientes Porque la vida enseña palos No vivimos del aire Pero es que no somos malos Hay los malos Solo se dan cuenta de lo malo Y no ven que nos criamos en el barrio Y por mucho que les duela Vamos a seguir luchando Vamos a seguir luchando Vamos a seguir luchando Ay, nelelelelelelelele Gracias.